¡No! Hoy abuelito, pincel, llegamos al cielo que convierte en el amor Somos el hijo y yo, mi esposa y yo Hoy todos compartimos nuestra vida sin eterno amor La dama perfecta, toda una belleza y ella es su inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Yo solo no tengo respetida para robar esta proletida pasión Hoy abuelito, pincel, llegamos al cielo y yo ser su protector Somos un marido y yo Hoy abuelito, pincel, llegamos al cielo Y yo, mi esposa y yo, mi esposa y yo Hoy abuelito, pincel, llegamos al cielo Somos el hijo y yo, mi esposa y yo Hoy abuelito, pincel, llegamos al cielo y yo Este tipo no manda en su corazón Como solo es que le hiciste y me invita conmigri En mi esposa y yo Hoy abuelito, pincel, llegamos al cielo y yo Y yo, mi esposa y yo, mi esposa y yo Y yo, mi esposa y yo, mi esposa y yo Y yo, mi esposa y yo, mi esposa y yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!